Me siento bien así, sí Mi amor contigo el día pasa bien Lento, lento Y eso me da más tiempo para disfrutarte Vamos pa' la playa, vamos pa' la arena Quema con el sol mi cuerpo de sirena Y bájame en la noche la luna llena Pa' que vea que la pasamos bien Te arrojame un beso, so, so, so Y cuando yo te besé, se, se, se Bájame el universo, so, so, so Pa' yéndanos toda arena Te y yo sin pena Te arrojame un beso, so, so, so Y cuando yo te besé, se, se, se Déjame el universo, so, so, so Pa' yéndanos toda arena Te y yo sin pena Pero a mí me gustan los besitos de tu boca Esos que me vuelven loca Y cada vez que nos besamos Yo me siento como la primera vez Coman el agua un té Y nuestro amor es suficiente pa' llenar la luna Contigo tengo una fortuna Y cuando yo te beso quiero que me beses Y una fotito pa' mi lindo TVT Vamos pa' la playa, vamos pa' la arena Quema con el sol mi cuerpo de sirena Y bájame en la noche la luna llena Pa' que vea que la pasamos bien Y luego arrojame un beso, so, so, so Y cuando yo te besé, se, se, se Déjame el universo, so, 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 so Pa' yéndanos toda arena Te y yo sin pena Te arrojame un beso, so, so, so Y cuando yo te besé, se, se, se Déjame el universo, so, so, so Pa' yéndanos toda arena Te y yo sin pena Te arrojame un beso, so, 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 so Y cuando yo te besé, se, se, se Déjame el universo, so, 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 so Pa' yéndanos toda arena Te y yo sin pena Te arrojame un beso, so, 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 so Y cuando yo te besé, se, se, se Déjame el universo, so, so, so Pa' yéndanos toda arena Te y yo sin pena